Nosotros tenemos una gran tarea que dar como trabajadores y como trabajadoras y como pueblo, que es derrotar a los que hacen guerra económica en nuestro país, derrotar a los que impulsan bloqueos. Y así en algún momento podremos lograr lo que se plantea el presidente de la República, que es la recuperación progresiva del poder adquisitivo de salario, destruido por la derecha y por sus medidas impopulares de bloqueo genocida. El gobierno va a seguir trabajando para que todo el mundo tenga respuesta a sus problemas. Transitar el camino del diálogo para llegar a un acuerdo que garantice la paz de la República. Y eso es lo que queremos denunciar ante el país. Esta dirigencia opositora rastrojera, sinvergüenza y delincuencial, lo que está pendiente precisamente es de sus negocios muy particulares, sus intereses muy subalternos, pero para nada le interesa realmente la posibilidad de que nuestro país pueda seguir avanzando por la senda de la paz y la prosperidad.